¡Burro, burro! Quiero que le agarre el burro y que se lo monte ahorita El burro de mi vecina, si lo monto se me empina Lo tengo que acariciar para poderlo montar No se deja aparejar, se revuelca y me patea Cuando lo llevo a la leña no lo puedo ni cargar El burro de mi vecina se lo voy a acariciar Oye, vecinita, qué burrito tan mañoso Me gusta cuando se empina, si lo voy a aparejar Y le digo a mi vecina, lo tengo que acariciar Con una mano le agarro el burrito a mi vecina Y cuando voy a montarlo, luego empieza y se me empina El burro de mi vecina, si lo monto se me empina Lo tengo que acariciar para poderlo montar No se deja aparejar, se revuelca y me patea Cuando lo llevo a la leña no lo puedo ni cargar El burro de mi vecina se lo voy a acariciar El burro de mi vecina, si lo monto se me empina Lo tengo que acariciar para poderlo montar No se deja aparejar, se revuelca y me patea Cuando lo llevo a la leña no lo puedo ni cargar El burro de mi vecina se lo voy a acariciar No se deja aparejar, se revuelca y me patea No se deja aparejar, se revuelca y me patea